Módulos colocados Estamos preparados Actualizado Esto es como las Olimpiadas Vamos a baixar el río Una vez cada cuatro años Cuatro jóvenes, cada cuatro años durante cuatro horas bajan el cañón del río Pobreño, está flipando ¡Le va a tener con vos! ¡Le va a tener con vos! Pobreño La parte complicada Esto es un filtro Sebastián casi no pasa Yo levo bien Pero vamos a ver aquí Cómo le va la gente ¿Qué? Esto para mí es dificultad uno Para Sebastián, nueve Mira María, qué bien, ¿ves? Venga, se rompe una perna Se rompe una perna Un poco más rápido Sebastián me dio una hora aquí para pasar Mira por aquí ¡Muy bien! ¡Muy bien! Sí señor ¡Muy bien! Abajo este Pasa así Quitas la crema Es falso ¡Llegas vivo! Otra Cochila de 20 litros Si es de aire Flotador 40 euros 40 euros ¿Cuál es la niña? No tiro ahí Ya está cerrada, ven ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Veña, tírate Quiero ir de último ¡Muy bien! 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 Creo que es la tercera o la cuarta vez que vienen aquí Estamos aquí Por abajo la segunda ¿Es por arriba la segunda? O sea, no Por arriba la segunda Por abajo Mínimo de dos La desescalada 4 y media de la tarde Y queda media hora de sol Por ahí hay problemas Ahí se da la sombra Por ahí Verdeño para desvalar Chau Y Guilherme Chau Y Chau Chau Y Chau Chau Gracias por ver el video.